Con el nuevo nombramiento del administrador que va a consumar el asalto a la televisión pública madrileña, Ayuso consigue sus objetivos. Una persona que se encargará de limitar y controlar la pluralidad de la información en Telemadrid. Por nuestra parte, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid estará a vuestro lado, al lado de los trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid, como no puede ser de otra manera. Os hemos venido apoyando desde el principio y nos vamos a dejar. Por otra parte, nosotros continuamos trabajando en el posible recurso de constitucionalidad que ya anunciamos hace varias semanas, fuimos los primeros en plantearlo y somos los únicos que podríamos hacerlo.